Hola amigos, les habla de nuevo Renato y estoy aquí para hablarles de este nuevo tópico que es el juicio. Es la lección número 17 y vamos a ver acerca de lo que significa el juicio. Y para eso tenemos idea nosotros con las televisiones que muestran juicios de la vida real, en donde hay un juez, hay un fiscal, hay un acusador y también un abogado. Nosotros tenemos que ver quién va a ser el acusado y queremos ver también al final de ese juicio, pues si va a ser culpable o inocente. Sabes, en la Biblia también se habla de un juicio en donde habrá un juez, habrá un acusador, habrá un abogado, pero también habrá un acusado. ¿Y sabes quién es el acusado? Somos tú y yo. Por lo tanto, te invito a que profundices sobre este tópico porque es necesario que sepamos qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que viene de este juicio. ¿Quién va a ser nuestro abogado? ¿Quién va a ser el juez? ¿Quién va a estar siendo el acusador? Por lo tanto, si tú te preparas, vas a encontrar muy buenas nuevas. Prepárate porque el juicio es para ti y es para mí. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!